Se las pica Que muchacha tan bonita Pero orgullosa pa' que Que muchacha tan bonita Pero orgullosa pa' que No se que sera su encanto Y que sera lo que se cree Y tu eres feliz Y tu eres feliz Y tu eres feliz Hasta que te voy a llorar Y tu eres feliz Y tu eres feliz Y tu eres feliz Hasta que te voy a llorar Para los hermanos Marisa Y Freddy Guerrero En Venezuela Vuelve mi capollo ¡Vuelve mi capollo! ¡Ja! ¡Uh! Vuelve mi capollo Es bonita, no lo niego, pero se las pica y eso es lo que no tolero Eso es lo que le critica toda la gente del pueblo Es muchacha tan creída, no quiere pisar el suelo Es muchacha tan creída, no quiere pisar el suelo No sabiendo que la vida en este mundo es un sueño Y tú eres feliz, y tú eres feliz, hasta que te voy a llorar Y entonces sí, y entonces sí, y entonces sí bonita vas a quedar Oye, luis, ahora sí le llenó la masa a la materia ¡Cuánto importa! Elis, Enrique Guerrero, escucha, escucha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!